Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Necesito más de lo que me das Ya no tengo miedo y dejo todo atrás Quiero soñar ritmo sensual Segundo más de vida puede ser tan real I wanna make, make, make you feel, make, make you dance Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar Contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Real, yeah, 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 yeah Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor